Mami, ¿los dragones existen? No, cariño, los dragones no, pero te digo un secreto. Las dragones sí. 10, 6, 7, 10. Soy Susi y soy la coordinadora del equipo. Yo he tenido un cáncer de mama. Mi nombre es María Ángeles. A mí me diagnosticaron el año pasado un cáncer de mama. El proyecto de Dragon Ball Marina Valencia se inicia con mujeres que han sufrido cáncer de mama y ahora mismo gente que ha sufrido más tipos de cáncer. Este proceso es para facilitar, readaptar, rehabilitar mediante el deporte el cáncer. Es decir, gente que ha sufrido cáncer, este tipo de equipo le ayuda un poco a nivel social. Se cree en ella su ámbito para compartir sus vivencias pre-cáncer, durante el cáncer y post-cáncer. Conoces gente que ha pasado lo mismo que tú y te ayuda y te dice que a ella también le ha pasado, que esos dolores se te van a ir con el tiempo, que solamente duelen algunos días, que los efectos secundarios se van pasando. Cuando alguien te lo dice que ya lo ha pasado, es como que te da motivación y dices ah, pues si a ella se le ha pasado, a mí también se me pasará. Cuando llegué, a veces veía como mis compañeras hablaban de otras compañeras que habían recaído, que había, incluso que ya no estaban, y eso empecé a dudar si podía afectarme más de la cuenta, si la enfermedad aquí estaba demasiado presente. Luego me di cuenta que no, que forma parte de la vida, es lo que he aprendido aquí, y además me han enseñado a vivir la vida con más intensidad, o sea, a pesar de este problema que tenemos, pues a apreciarla y a vivirla y a no desperdiciarla. Estamos motivadas, ¿eh? ¡Estamos motivadas! ¿Vamos a por el campeonato, no? ¿O qué? ¡Hombre! ¿Vamos a por la medalla o qué? ¡A por el oro! Este equipo es muy gratificante entrenarlo, porque te aporta tanto a nivel personal como a nivel profesional. Nosotros siempre vamos a por algo, a ganar algo, aunque nosotros ya somos unas ganadoras, nosotros salimos ya de ganadoras. Mami, tenías razón, las dragonas existen y son más fuertes que los dragones.